Recuerdo a Pedro, a sus 50 y siempre con su sonrisa perfecta. O el año en el que a Hugo se le ocurrió apuntarse a rugby. A Marta le quedaron genial los dientes, pero a su perro, ese no tenía arreglo. Ah, y a Quique le tuvimos que alejar los caramelos por un tiempo. Centros Clínicos Dentales, Doctor Jesús Caballero. Donde las historias acaban bien. Hola, muy buenas, bienvenidos al baloncesto en Mancha Centro Televisión. Estamos en el pabellón Antonio Díaz Miguel para retransmitirles el Alcázar Vázquez. Coviva-Rivas-Madrid, correspondiente a la jornada 27 del Grupo B de Liga EVA. Estamos a cuatro partidos de terminar la liga y el Alcázar Vázquez necesita ganar para seguir alejado de los puestos bajos de la tabla, a los que corre el peligro de caer ya que lleva dos derrotas consecutivas. La del pasado sábado en Azuqueca, donde perdió 59-47. Y la de hace dos semanas, aquí contra Albacete, en el partido que pudieron ver aquí en Mancha Centro Televisión y en el que perdieron 69-74. Hoy toca ganar, aunque no lo tendrán fácil. Primero porque enfrente tienen a un rival que va por delante en la clasificación, el Coviva-Rivas de Madrid, que va séptimo con dos victorias más que Alcázar Vázquez, que ocupa la décima posición. Tampoco será fácil por la situación con la que llega el Alcázar Vázquez a este partido, ya que presenta dos bajas que Merman ya de por sí su corta plantilla. Las bajas de Gabrilo Markovic, que se lesionó en Azuqueca, tiene un esguince y hoy no podrá jugar. Y Peter Marcir, que se lesionó hace dos semanas, no pudo jugar en Azuqueca y tampoco lo podrá hacer en este partido. Por lo que Alcázar Vázquez solo dispone de siete jugadores para el partido de hoy. Veremos si resulta suficiente para ganar este encuentro, que será el penúltimo que juegue en casa esta temporada y que va a comenzar en unos segundos. Vamos a saludar ya a nuestros comentaristas en el partido de hoy. Hoy se estrena con nosotros aquí en la caseta de comentaristas del Díaz Miguel, Jesús Evita Chule, jugador del grupo 76 Alcázar. Muy buenas, Chule. Hola, buenas tardes, Pablo. Gracias por venir aquí y repite con nosotros Fernando Castellanos, entrenador de baloncesto. Muy buenas, Fernando. Buenas, buenas, Pablo. Gracias a los dos por estar en este partido, que va a comenzar en unos instantes. Enfrente, como decimos, tenemos al Cobiba Rivas Madrid, el equipo que va a vestir de verde, al que Alcázar Vázquez ganó en su casa en la primera vuelta de la Liga. Veremos si repetimos hoy la victoria, porque como decimos, será importante ganar después de dos derrotas consecutivas que ponen un poco en riesgo la situación de Alcázar Vázquez en esa cómoda media tabla en la que se encontraban y que es el lugar en el que queremos seguir de aquí a final de Liga en estos cuatro partidos con este que quedan de temporada. Bueno, vamos a ver ya los quintetos iniciales de ambos equipos. Por parte del Cobiba Rivas Madrid va a salir David Zajero, Javier Carpio, Miguel Zamora, Pablo Jiménez y Javier Soto. Y por parte del Alcázar Vázquez vemos ya preparados en la pista Luis Castellanos a Sergio Urbás, a Emballé, a Larcón y también sale de inicio Oswell Ledeman, Chomón. El partido ya está a punto de comenzar. La entrada en el Díaz Miguel no ha sido todo lo buena que en partidos anteriores. Suponemos que la llegada de las vacaciones de Semana Santa ha mermado y mucho en la asistencia al público, pero en cualquier caso aquí está todo listo para que comience ya este partido que pone en juego ya Luis Castellanos. Juega Sergio Urbás para Chomón. Ahí está Owen Ledeman, el chileno, para Urbás. Urbás, el árbitro que tiene el juego. Decimos, Chule, el partido es muy importante sacar la victoria hoy porque después de dos derrotas consecutivas y a una falta de cuatro jornadas no nos podemos complicar en la tabla. Claro, claro, para nada. Es un partido muy importante y asequible dentro de los que nos quedan, en el que hay que sacarlo todo lo mejor posible para conseguir una victoria. Ahí está jugando el Alcázar Vázquez que pierde ahora la pelota. Juega el Coviva Rivas-Madrid por medio de su base. Ya está en el ataque el equipo madrileño por medio de Javier Carpio. Carpio votando la pelota para Soto. Soto juega para el interior con su compañero. Defendido por Chomón, pero fue buena la canasta de David Ajero. Bajo aro. 0-2. Comienza por delante el Coviva Rivas-Madrid. Bota la pelota al Alcón para Emballé. Ahí está Pape. Juega para Luis Castellanos, amenazaba el tiro. Luis sigue con la pelota de las manos, juega para Chomón, que se deshizo muy bien de su rival y anotó esa primera canasta. Fernando, lo que decíamos, ¿no? Que hoy el Alcázar le va a tocar sufrir por la poca rotación que tiene. Siete jugadores solo. Sí, además ya lo hemos de inicio, que salen dos poco habituales, como Luis y Chomón. A ver si se hacen valientes y podemos sacar el partido. Los dos efectivos que están en el banquillo ahora mismo de Alcázar Vázquez son Will Pereiro y Iago Esteves, los siete jugadores que contemplan la plantilla para el partido de hoy. Media vuelta a Chomón, no entra la canasta y sale al ataque el Coviva Arribas. Buena hora la transición, aunque no la culminación de David Agero. Falla la canasta, dos dos en el marcador, ataca ya Sergio Herbás. Juega para Emballé. Ahí vemos a Pape Emballé. Para Herbás. Herbás votando la pelota. Cruza por línea de fondo para Alarcón y el triple. Primer triple del partido, primer triple de Álvaro Alarcón. Cinco dos en el marcador. Y hay que decir que aunque las dos bajas que tenemos chules en el partido de hoy son dos jugadores exteriores, como Peter Marsir y Gabriel Omarcoviz, la suerte que tenemos es que un jugador como Alarcón, que es interior, va muy bien de fuera también. Claro, Álvaro es un jugador que durante toda la temporada ha demostrado que en el perímetro es letal y si tiene un buen día no se va a echar de menos a los tiradores. Juega el Alcázar Vázquez por medio de Emballé, este para Chomón. Chomón para Emballé, de nuevo para Chomón a la media vuelta. Buena canasta ahora de Chomón. Fernando, decías que están jugando jugadores poco habituales como Chomón o Luis. Chomón ya lleva dos canastas, está haciendo fuerte bajo aros. Sí, mira, están buscando a Chomón, incluso Papel que suele buscar más sus tiros. Ahora mismo le acaba de doblar una que tenía debajo y eso ha sido porque está trabajando bien ahí adentro y la está haciendo, así que a ver si lo menos habituales son las sorpresas de hoy. Sobre todo porque vemos en la pista que Chomón debe ser el jugador más alto que ahora mismo sobre el parqués. Hay que aprovechar siempre la superioridad, claro. No sé si el más alto, pero sí el más teóricamente interior de los cinco que están jugando en el Alcázar Vázquez. Juega Coviva Rivas Madrid cuando el árbitro para el partido por esa infracción del jugador de Alcázar Vázquez. Va a sacar de línea de banda el equipo de Madrid que recordamos está en la séptima posición con dos victorias más que el Alcázar Vázquez. Y que viene aquí pues para ganar en un campo difícil como es el Díaz Miguel y seguir escalando posiciones a falta de estas cuatro jornadas de liga. Juega Herbás. Herbás votando la pelota para Alarcón. Alarcón intentaba devolver a Herbás pero eso era muy difícil y esas son las acciones que no os gustan nada de los entrenadores, Fernando. Sí, inicio por sesión, vendida, con un jugador muy pequeño, un fly, es muy difícil que la pillara. Y vamos, supongo que también cualquier espectador se habrá dado cuenta de que era muy difícil finalizar esa acción con algo positivo. Juega Alcázar Vázquez, lo hace por medio de Herbás. Este para Luis se ha quedado solo de tres, el triple no entra, el rebote para quién, para Alcázar Vázquez. Lo luchó Chomón, tocó el jugador del Rivas hacia Madrid, Javier Soto y el balón será para Herbás. Ahí está el base de Alcázar para Envallé, ese tiro a tabla y qué importante está siendo Envallé en esta parte final de la temporada, cómo está creciendo como jugador. Sobre todo, ha mejorado un montón y los números están ahí, la irregularidad es una cosa que ya prácticamente ningún partido la tiene, cada partido va a más y en este partido tiene mucha ventaja sobre su par y esperemos que pueda hacer un gran partido. Se prepara ya el primer cambio del Alcázar Vázquez, va a entrar con el número ocho Iago Estevez, se retira Oswile de Manchomón, minutos de descanso para el jugador chileno y ya está en pista el gallego, el pivot gallego del Alcázar Vázquez. Juega Corbiba Rivas, votando la pelota Miguel Zamora, ahora en el interior, saca para afuera moviendo rápido ahora el equipo de Madrid, qué buena la combinación ahora para la canasta de Pablo Jiménez, aunque el árbitro ha dicho que no vale que hubo posesión ahí. Bueno, pues se ha colocado en zona, perdón, en zona en presión a toda pista el equipo de Madrid, de momento no le ponen muchos apuros al Alcázar Vázquez y juega ya Luis Castellanos, que se mete por línea de fondo, recibió la falta de Javier Carpio y claro, le dejaban, tenía que penetrar. Hablábamos en Valle también de Luis, que desde el principio venía como el jugador de Alcázar el tapado, pero que también ha crecido un montón y ahora es uno más en el equipo. Claro, también, también lo ha demostrado, pero es un jugador que ha demostrado en muchas ocasiones que es un gran jugador, que siempre ha tenido ese hándicap por su altura, pero aquí ha hecho partidos muy buenos, que todos hemos podido ver, ha jugado partidos muy completos, en pistas muy difíciles como la del Real Madrid y que ha demostrado que es un jugador muy válido para esta liga. Y nosotros que nos alegramos por ello, este jugador nacido y formado en Alcázar de San Juan, que suma y sigue en su buena temporada con el Alcázar Vázquez, su primera temporada en Liga EVA. Se ha colocado también el Alcázar Vázquez ahora en una defensa de toda cancha, para intentar dificultar la subida de balón del Coviva Rivas, la sube Javier Soto, la presión ahora es buena por parte de Alcázar, pero claro, bueno, vaya zapón ahora de Iago, iba a decir que claro, que cuando haces una presión tan intensa, pues puede dar lugar a ese tipo de acciones, ¿no?, de despistes. Ahora la gente se queja porque dicen que no debe haber señalizado al árbitro. Bueno, en Alcázar, la jugada ha quedado tal cual, 11-4, sigue Alcázar Vázquez de arriba, juega ahora en el poste interior, buena la combinación entre los pivots y estamos viendo, Fernando, que por abajo estamos dominando, que es una cosa hasta hace unos partidos que nos estaba costando, ¿no?, que siempre tirábamos del tiro exterior. Sí, es un poquito extraño, ¿no?, pero bueno, al principio hemos empezado doblando balones a Chomón y ahora el juego interior, con los postes penetrando y doblando, o jugando entre ellos, está haciendo fluido, así que bienvenidos al juego interior porque siempre ello habilita que los exteriores, llegado el caso, tiran con más libertad o jueguen fuera con más libertad. Y vemos muy despistado, diría yo, al equipo visitante, el equipo de Madrid, que ha perdido ya un par de acciones tontas, ¿no?, como esta, ha perdido el balón. Sí, ha tenido malas acciones y malas decisiones, lo cual es raro porque cuentan con base de garantías, como es Javi, y no sé, extraño, la verdad, extraño, porque es un equipo que en esta liga se caracteriza mucho por saber sacar muy bien el balón, saber jugar muy bien sus posesiones y saber acabar, ¿no?, por lo menos finalizar la jugada, cosa que en este partido, bueno, en este cuarto por lo menos no está haciendo. La canasta de Alarcón no entró, el balón es para Coviva Rivas, juega por medio de Miguel Zamora, botando la pelota a Zamora, intenta penetrar y doblar a su compañero, el balón no llega a buenas manos y recupera la posición Alcázar Vázquez, que lleva siete puntos de ventaja, 13-6, ataca para ponerse nueve arriba, o diez, si metemos este triple, no entra, el rebote es para Mbaye, aplausos del Díaz Miguel para el trabajo de los suyos, y otra vez el ataque para Alcázar, Mbaye para Iago, Iago para Hervás, este para Mbaye otra vez, que se eleva para el tiro de tres, triple de Mbaye, triple de Mbaye, 15-6, no, 16-6, diez arriba. Sí, estamos viendo mucha ventaja física de Pape sobre su defensor, y creo que hay que aprovecharlo, en ese rebote en ataque, en el tiro, la penetración de antes, un par de faltas, creo que tenemos ahí un… tienen el talón aquí les compapé, y hay que aprovecharlo a ver si conseguimos sacar más ventaja. Sobre todo en estos primeros compases del partido, que como decimos, Alcázar viene con solo siete efectivos, y luego el cansa hacia Aramella, tiempo muerto, 16-6, arriba Alcázar. Se va a retomar el partido tras el tiempo muerto del encuentro, vamos a ver este ataque del Coviva Rivas Madrid, que fue el que solicitó el tiempo, porque ve como el Alcázar se va marchando en el marcador, son diez puntos de ventaja los que tiene el equipo de rojo. Juega Coviva Rivas, juega Alejandro Iglesias, intentando colar para su compañero en el interior, esta saca para el exterior, ese triple va a entrar, y le ha venido bien entonces el tiempo muerto, porque recorta tres puntos de desventaja con ese triple. Juega Rivas, para Emballé, Emballé para Iago Estevez, Herbas para la penetración, estuvo rápido, pero poco certero en la culminación. El jugador deportellano no pudo aprovechar esa entrada ganasta. Y otro triple ahora del Coviva, el segundo consecutivo de Javier González, que obliga a Rafa Sanz a pedir tiempo muerto para el Alcázar Vázquez. Vamos a ver si ha servido de algo el tiempo muerto de Rafa Sanz, porque Alcázar Vázquez se las veía muy felices con esos diez puntos de ventaja que había conseguido, y en un plis-plas el equipo de Madrid, el Rivas, ha reducido la diferencia a solo cinco puntos con esos dos triples consecutivos. 16-11 en el marcador. Bueno, ahora que lo veo, una de las dos canastas triple han tenido que dar de dos, porque si no serían 16-12. O sea, 16-12, claro, sí. No sabemos si ha sido la segunda o la primera, pero en cualquiera de los casos, una de esas dos triples ha sido pisando la pintura. 16-11, ataca Alcázar Vázquez. Rivas en defensa a toda cancha. Jugando la Herbaz para Larcón. Buscando a Pape, que está defendido con más intensidad. Luis para Iago. Iago a la media vuelta. Se apoya en tabla. Qué bien lo ha hecho. Y lo que decimos, ¿no? Aprovechando la superioridad, ahí abajo. Claro, Iago es un hombre muy alto. Creo que tiene ventaja con su par. Creo que en el inicio no ha salido porque su defensor era bastante pequeño y le iba a costar bastante, pero ahora con Javi Pérez creo que están más igualados, pero aún así es superior a él. 18-11, 7 arriba Alcázar. Va a sacar a Herbaz para Luis, con dificultades porque la presión está siendo ahora bastante efectiva por parte del Rivas. Saca para Iago, este para Herbaz de nuevo. Ahí está el de Puerto Llano mandando a la jugada. Herbaz juega para Alarcón. Alarcón para Pape. Ahí está Emballé. De nuevo Alarcón. Alarcón para Luis. Se va a perder por línea de banda. Rafa Sanz ahora muy cabreado porque no ve las cosas claras, Fernando, en el ataque de Alcázar. Sí, parece que han subido líneas en estos últimos minutos del primer cuarto, lo cual es evidente porque es de cajón que si tienen siete efectivos, aunque la saquen bien del balón desde el principio, se les apriete para que se cansen, para que les cueste, para por efectivo desgastarlos. Y bueno, ante la jugada que hemos visto, De Iago ha llegado tras una buena rotación de balón, pero esta se les ha complicado un poquillo y parece que al entrador no lo sentó muy bien esta última jugada. Juega Alcázar Vásquez. Lo hace por medio de Herbaz. Herbaz votando la pelota. Intenta la penetración. Juega para Emballé. Emballé de tres. El triple, llorando, no entra. El rebote es para Luis. Otro ataque para Alcázar. Herbaz votando la pelota. Sergio Herbaz sigue, quiere apoyarse al arcón de tres. El triple ahora sí de Alarcón. Ahora sí entró. Y nos pone 21-11. Recuperamos los diez de ventaja. Cuando quedan 50 segundos para llegar al final del primer cuarto. Rafa Sanz pidiendo más intensidad desde la defensa. Rivas moviendo el balón hacia la esquina exterior. Alejandro Iglesias fallaba, pero sale ahora el Alcázar al ataque. Se frena al arcón. Van a armar la jugada, que será la última de este primer cuarto para Alcázar. Qué pena. Y las manos de Mantequilla. Se perdió la pelota. Sale Iglesias. Ahora para el triple que no entra. Y esa suerte estamos teniendo. Que está fallando sus tiros el Rivas hacia Madrid. Y son ocho segundos los que restan al primer cuarto. Herbaz saca la falta de Iglesias. Y da la sensación de que con poquito estamos terminando el partido. Porque Rivas está bastante fuera de él. Sí, esa es la sensación que tenemos todos, la verdad. Está Rivas jugando a un nivel por debajo de lo que esperábamos. Pero bueno, no hay que olvidar que estamos siete personas. Y que probablemente en alguno de los cuartos metamos un bajón de intensidad. Que si llevamos un buen colchón de puntos no se notará mucho. Intentaba Pereiro ahí el aliú con Iago Estevez. No salió. Se perdió por línea de fondo la pelota. Así que será Rivas el equipo que tenga la última posición de ese primer cuarto. A ver qué hace Rivas. Hay que tirar. Esa canasta no va a entrar. Se acaba el primer cuarto con el resultado de Alcázar Vázquez 21. Coviva Rivas 11. Va a comenzar el segundo cuarto del partido. Recordamos el marcador. Alcázar Vázquez 21. Coviva Rivas Madrid 11. Son diez arriba los que tiene Alcázar a su favor. Y veremos si sabemos administrar esa ventaja. Porque como venimos diciendo desde el principio. Suponemos que por la falta de efectivos que tiene el equipo de Alcázar. El bajón físico llegará en algún momento. A ver qué hace el equipo de Madrid en este ataque. Que daba comienzo al segundo cuarto. Pues mira. Un triple nos ha encasquetado Javier González. 21-14. Se juega Will Pereiro para Alcázar. Erbaz para Pereiro. Pereiro está solo de tres. ¡Triple! ¡Triple de Pereiro! Buena canasta de Pereiro para coger confianza. Un jugador que empezó muy fuerte la temporada. Pero que luego parece que ha pegado un bajón. No sé si hay problema de confianza, de físico. Sí, yo creo que también un poco como todo el equipo. Las bajas, los cambios son cosas que no vienen bien. Y algunos jugadores le sientan peor que a otros. Pero bueno, lo que necesitamos y lo que nos hace falta es ahora. A ver si Will vuelve a lo que era antes y la forma que tenía antes. Y parece que este partido lo está empezando bien. Juega Erbaz de tres. El triple se salió de dentro. Y el árbitro ha pitado falta de Javier González sobre Alarcón. Así que se hará saque de fondo de Alcázar Básquet. Sacará Sergio Erbaz. Veamos a quién mueve la pelota. Es a Pereiro. Erbaz con la pelota. Pereiro de nuevo. Intenta la penetración. Juega para Erbaz. Erbaz para Iago. La canasta no entra. El rebote para aquí. Lo luchaba Pereiro. Pero se le quedó Rivas-Madrid. Juega Iglesias. Esa pelota se pierde. La robó Erbaz. Sale a la contra. Y sacó la falta. Bueno. Seguimos dominando por lo menos desde la defensa. Pero yo, como decía antes, la sensación que tengo es que el Rivas no está haciendo muchos méritos. La defensa tampoco está siendo buena, pero tampoco es espectacular. Sí, no está haciendo muchos méritos Rivas y nosotros lo estamos aprovechando. Básicamente, tampoco es que sea de mérito suyo, pero sí también mérito nuestro, que estamos cojando un buen partido y moviendo bien el balón, jugando bien, dentro, fuera, con triples. Y bueno, es lo que se le exige a este equipo que yo creo que hoy lo está haciendo. Tiros libres de Erbaz. Tiros libres de Erbaz, anota 25-16. Juega Coviva Rivas. Ahí está el equipo de Madrid. En el ataque, defendido Miguel Zamora por Luis Castellanos. Zamora buscando compañero. Ahora en el interior para Javier Mulas. Y ha sacado la falta, Mulas. También, bueno, hemos hablado en todo momento, Fernando, del peligro del bajón físico por la poca rotación que tenemos, pero también el peligro de las faltas, de no cargarnos de muchas faltas. Sí, hasta ahora parece que lo llevamos controlado, solo llevamos tres faltas, pero es algo más a tener en cuenta, claro. Con tan pocos efectivos, al principio salen defendiendo normal, un partido normal, pero en el momento en que la gente llega a tres, cuatro faltas, ya no es un partido normal. Y teniendo tantos efectivos, puede ser peligroso, claro. O sea, teniendo tantos, tan pocos efectivos, puede ser algo peligroso, sí. De momento, como dice Fernando, pues no llevamos muchas faltas y esperamos que así sea para no sufrir. En ese aspecto, vamos a ver, Sergio Herbás, 25-16, 9 arriba Alcázar, juega en Valle. Pereiro para Herbás, Herbás para Pereiro de nuevo. En nuevo va Luis Castellanos de tres, el tripleno entre el rebote, ¿para quién? Para Iago, Iago para en Valle, de nuevo para Iago, a ver Iago si la puede hacer. ¡Qué buena! El movimiento, lástima no anotar la canasta, pero el público aplaude la buena acción ofensiva de Iago. 25-16, juega el equipo visitante, Javier González. El árbitro le pita la falta a Luis Castellanos. Hemos visto esta última acción de Iago, muy buena, pero sí que estábamos viendo en los últimos ataques de Alcázar que les costaba meter el balón interior. Estaba todo el rato Pereiro, Herbás, Pereiro y Herbás. No tenemos que olvidar que eso es lo que nos está dando la ventaja. Sí, sí, la verdad es que estos últimos ataques han costado un poquito más. Ese dentro y fuera, pero bueno, ellos también defienden, ¿no? Y están apretando en algunas jugadas más que en otras. Pero ya hemos comprobado que hay buenos movimientos de nuestros pibos. Iago ahora, una lástima que le saliera, pero si metemos el balón dentro, que hagamos muchísima ventaja. Porque hombres como Pape, hombres como Herbás, hombres como Luis pueden tirar y tienen muchísimas más opciones. ¡Qué buena! Ahora el contraataque de Iago Skleves, masacando el aro en esa contra. Que ha nacido de nuevo de otra pérdida de balón del Rivas, que lleva ya unas cuantas. 27-16, 11 arriba Alcázar. Juega Soto, le han pitado pasos y definitivamente el equipo maileño está fuera del partido, cometiendo muchas imprecisiones. Y nosotros, pues claro, aprovechándolas. Se retira Sergio Herbás. Entra de nuevo Chomón. Y Rafa Sanz ahora apuesta por jugar. Con Luis Castellanos de base. Luis votando la pelota. Para Pereiro. Pereiro para Luis. Luis amenaza al triple. De nuevo para Pereiro. Pereiro en la penetración para Ambaye de tres. ¡Triple! ¡Triple de Ambaye! 30-16. Ojo, que nos acercamos a los 15 de ventaja. Muy bien jugada ahora. Sí, sí, muy bien. Muy bien el seguroso Luis Alcázar, que está cuajando una defensa buenísima. Y es lo que le está permitiendo correr, atacar tan fácil y tan fluido como lo estamos haciendo. Es una auténtica maravilla verle jugar así. Ahora el partido detenido y además con luces de menos. Han apagado algunas bombillas del alumbrado superior del pabellón. Y van a pedir un tiempo muerto en el partido. Va a reanudarse el partido. La luz que se había apagado sigue apagada. No sé si será problema eso. Parece que no. Que se puede continuar el partido. Y así va a ser. Va a sacar Rivas de línea de fondo. El equipo de Madrid corriendo ahora para posicionarse en el ataque. Soto juega para su compañero, pero otra vez el balón perdido por parte del equipo de Madrid. Luis Castellanos para Ambaye. Ambaye para Luis. Vamos a ver ahora cómo ataca el equipo de Alcázar. Que ha pitado el árbitro. Falta. Falta en ataque. Creo que ha sido de Pape, sí, de Ambaye. Falta en ataque de Ambaye. Primera falta en su casillero particular. Pues un balón perdido por otro perdido de cada equipo. Vuelta la posición para el Coviva Rivas. Juega el equipo de Madrid. Juega por medio de González. González para Soto. Soto lo intenta ante Chomón y le pitan la falta a Chomón. Es la tercera de Chomón y lo que decíamos, lo que decíamos, Fernando, ¿no? El peligro de las faltas ahí está. Ya uno de nuestros jugadores con tres faltas. Pues mira, sí. Justo ahora nos estamos viendo que llevamos seis faltas. Pero la mitad de ellas son de Chomón. Quiero a tres. Así que ya nos dejan con seis efectivos hasta mitad del tercer cuarto final. Quizá cuarto, cuarto. Así que ya no. Y más que es un hombre alto. Así que ese era el peligro, Pablo. Sí, como tú has dicho. Ataca a Rivas. Lo hace por medio de Jiménez. Se sacan hasta el mantrar. Pero tiene un segundo tiro en el exterior. Tampoco el rebote para quién? Para Pereiro. Pero le han quitado la falta. El árbitro interpreta que le empujó. Y otra falta más para Alcázar. Esta es la primera de Pereiro. No es tontería tampoco pensar que las faltas no solo son peligrosas porque tenemos jugadores en el banquillo, sino porque llega un momento en el que solo tenemos siete jugadores y como nos expulsan a un número determinado podemos incluso perder el partido de manera reglamentaria. No sé hasta qué cifra exactamente podemos seguir jugando con cuatro jugadores, me parece, en pistas son, ¿no? Sí, creo que se permite jugar con cuatro jugadores. Pero bueno, yo creo que el nivel defensivo de Alcázar ha sido muy bueno, primer y segundo cuarto. Lo que pasa es que creo que el criterio ha cambiado un poquitín y ahora está empezando a pintar un poquito más lo que antes no pintaban. Creo que está muy bien defendido por Alcázar, todos en partido y que sigan así. No creo que esas pequeñas faltas que nos están sancionando ahora, si llegamos al tercer o cuarto tiempo, cuarto o cuarto así, nos las piten. No entró el triple de Alarcón, el balón se pierde por línea de fondo, saca al cobivo a Rivas, el partido ahora va un poco espeso, se ha detenido la capacidad notadora del Alcázar, 30-18 aún así, conservamos esa buenísima desventaja de 12 puntos arriba. Juega el Rivas, otra vez falla, el rebote es para Alcázar, sale Pereiro para Emballé, defendido por un jugador más bajo, lo intenta aprovechar, pero el 2-1 ahora de Rivas le detuvo, en este caso con falta, el número 16 de Javier Soto, ¿no nos está exigiendo de momento mucho el equipo madrileño? No, estamos un poco sorprendidos porque además que, por ejemplo, Javier Soto y Javier Pérez son dos pivots que vienen del Canoe, uno de los equipos que ha ascendido en la última temporada, Javier Calpio, el número 6, viejo conocido nuestro, amigo de Luis y demás, es uno de los mejores bases de la competición, porque estamos un poco sorprendidos que tienen mimbres, pero no están exigiendo lo suficiente, o al menos, no siendo lo suficientemente inteligentes para saber jugar este partido, hasta ahora, hasta estos 16 minutos que llevamos. Bueno, y esperemos que siga así, claro, por el bien de Alcázar Vázquez. 30-18, ataca el equipo de Madrid, ataca el Rivas, lo hace por medio de Javier Carpio, precisamente, el que hablaba antes Fernando. El ataque, otra vez, se pierde en ese tiro errado de tres, en este caso por medio de Javier González, y sale de nuevo el Alcázar a la ofensiva. Pereiro coló muy bien la pelota para Iago, y además saca el tiro adicional. Buena combinación ahora de Alcázar. Buenísima combinación entre Will y Iago. Y Alcázar, lo que decíamos antes, aunque hay algunas jugadas que se sale del cuadro, hasta ahora está cojando un partido buenísimo, con mucha superioridad, tanto dentro como fuera, y se ve en ataque y se ve en defensa. Ellos en defensa están tirando mucho por fuera, hay muy pocos balones interiores para que jueguen sus hombres altos, y que siga así, poco más. Ataca a Rivas. Ahora lo intenta Jero. La canasta no entra. Sale Pereiro corriendo para el Alcázar. El balón se para el Luis, este para Iago. ¡Qué buena combinación ahora! Con Iago Estevez, que suma su segunda canasta consecutiva. Y le han pitado la falta al arcón en esa salida del ataque madrileño. 34-18. Son 16 puntos arriba los que tiene Alcázar a su favor. Y lo más importante todavía, la sensación de dominio en el partido del equipo de Alcázar. Y de total desconexión del encuentro por parte del Rivas. Canasta en el tiro personal de Javier González. Segundo lanzamiento para González, también dentro. Anota González cuando hay doble cambio en el Coviva-Rivas. Entran en pista Gabriel Gómez y Miguel Zamora. Saca Alcázar para Envallé, este para Luis. Luis Castellano votando la pelota para Alarcón. Envallé, por línea casi de fondo anotaba esa canasta. Canasta y otra vez, Diago Estevez convirtiéndose ahora en el hombre del partido para Alcázar. Tercera canasta consecutiva. Segunda que consigue además el tiro libre adicional. Y haciéndose fuerte, Diago. Haciéndose muy fuerte ahí abajo, ¿no? Tiene mucha ventaja. Él sabe lo que tiene que hacer y sabe moverse perfectamente. Y lo está demostrando, ¿no? Ahora lleva dos. Creo que han sido dos más uno la anterior y dos más uno esta. Y nada, que siga así. Palones a Diago. 37-20. 17 arriba Alcázar. Más cómodo el partido de momento de lo que esperábamos en un inicio. En teoría, visto la clasificación, Covíbar es superior. Nos saca dos victorias y tres puestos en la tabla. Covíbar. La defensa ahora de Alcázar muy buena, muy intensa. No dejando pensar al conjunto maileño. Y forzando ese tiro errado al final de la posesión. Aplausos del público. El día a Miguel reconociendo así el trabajo defensivo de los suyos. Buen trabajo del equipo de Rafa Sanz. Tanto en ataque como en defensa. Y Luis Castellano subiendo la pelota. Luis, ahora se le escapó de las manos la pelota. Sale el Covíbar al ataque. ¿Y qué ha pasado? Que le han pitao la falta a Pape. Vaya. Pues vaya falta tonta. Segunda de Mbaye. Y Rafa Sanz reacciona. Y ya manda un nuevo cambio. Mete a Arbás. Sale Luis. Luis Castellano me parece que es el único. Hasta ahora que estaba jugando todos los minutos. Sí, claro. Son 18 minutos seguidos. Y en esta competición es muchísimo tiempo. Al nivel que juega Luis. Que es un trabajo físicamente muy exigente. Él va a todos los balones. Llega a todos los balones. Va a todos los ataques. Todas las defensas siempre al máximo. Y bueno, en esta última opción. El entrenador ha visto que estaba cansado. Y le ha dado unos descansos. Unos minutos. Anota tiros libres. Pero ahora estuvo rápido Herbás para jugar con Pereiro a la contra. Y ahora le pita en la falta al jugador del Rivas. Y reclamaba al público que fuera antideportiva en esa acción sobre Pereiro. Estuvo muy avispado Herbás para lanzar ese pase largo. Serán tiros libres para Wilpereiro. Ahí está el primer lanzamiento. Dentro. Anota el primer tiro libre. Wilpereiro. También en segundo. La ventaja de Algazar sigue creciendo. Sobrepasando esos 15 puntos arriba. Ahora estamos de nuevo en 17. Juega Coviva Rivas. Le pitan la falta a Pereiro. La segunda de Pereiro, creo. La segunda, sí. Ya estamos con lo que estamos hablando. Con esas faltas que poco a poco van sumando. Van creciendo en el casillero de Alcázar Vázquez. Tenemos a Chogón con 3. A Pereiro con 2. Tenemos también a Pape con 2. A Pape en Valle. Y a Álvaro Larcón con otras 2. Bueno, hay que tener en cuenta esos datos que luego pueden ser importantes al final del partido. 39-24. Pierde el balón ahora el Vázquez. Mala acción ahora del Alcázar Vázquez en el ataque. Rafa Sánchez va a pedir tiempo muerto. Juega el Coviva Rivas. Le hace por medio de Zamora. Zamora para Mulas. Este de nuevo para su compañero. Buena canasta. Ahora de ajero ahí bajo Aro. Y tiempo muerto en el partido. Va a reanudarse el partido tras el tiempo muerto. Quedan 2 minutos. Menos de 2 minutos para llegar al final del segundo cuarto. Para llegar al intermedio. 1-54. Va a sacar Alcázar. La presión a toda pista. De nuevo en el Coviva Rivas. Juega Arbas para Mballé. Mballé para Iago. Iago jugando mal. Perdiendo la pelota en ese pase errado. Sale Carpio al ataque. La canasta no va a entrar. El rebote es para Iago. Y juega Pereiro. Rafa Sán le pide calma desde su posición. Juega Alarcón. Alarcón para Pereiro. Pereiro de nuevo para Alarcón. Alarcón a la media vuelta. Sagan hasta no. Entre el rebote es para Coviva Rivas. Juega el equipo de Madrid. Juega Javier Carpio. Mandando jugada. Carpio para Zamora. Zamora intenta la penetración. Dobla para su compañero en el exterior. Para Gómez. Que se fue por línea de fondo. Y consiguió la canasta apoyándose al tablero. 39-28. La sensación ahora es que Rivas ha subido un poco el nivel. Y que Alcázar se está viendo ahora recortar esa diferencia que tenía. Que ha quedado 11 puntos. Vamos a ver cómo cerramos el segundo y cuarto. En Valle falla el tiro pero Alarcón se encontró con el rebote cuando quedan 27 segundos para llegar al final del segundo y cuarto. Sí, yo creo que más que subir el nivel Rivas, nosotros por el cansancio físico sobre todo, luego hemos bajado un poquitín y pedimos un poco a gritos el descanso. Bueno, juega bien jugado ahora con Rivas. Rivas, esa combinación entre los jugadores bajo tableros. Quedan dos segundos, hay que tirar. Diago arriba, canasta. Buena manera de cerrar el segundo cuarto con esa canasta bajo aros de Diago Estevez que sitúa en el marcador al final del segundo cuarto en Alcázar Vázquez. 43-3. Coviva, Rivas, Madrid. 30-3. Recuerdo a Pedro, a sus 50 y siempre con su sonrisa perfecta. O el año en el que a Hugo se le ocurrió apuntarse a rugby. A Marta le quedaron genial los dientes, pero a su perro, ese no tenía arreglo. Ah, y a Quique le tuvimos que alejar los caramelos por un tiempo. Centros Clínicos Dentales, Doctor Jesús Caballero. Donde las historias acaban bien. Estamos de vuelta en el pabellón Antonio Díaz Miguel para retransmitirles la segunda parte de este partido que enfrenta al Alcázar Vázquez. Coviva, Rivas, Rivas, Madrid. Recordamos el marcador, Alcázar va por delante. 43-30, 13 arriba. Y de momento las situaciones han sido buenas para el equipo de Rafa Sanz. Veremos si continúan siéndolo también en esta segunda parte del partido. Ataca ya por medio de Herbas el equipo de Alcázar. Buena combinación ahora de Herbas y Yago Estevez, que despedía la primera parte, siendo el hombre referente de Alcázar bajo aros. Y comienza con esta segunda canasta consecutiva en el poste bajo. Estamos en la jornada 27 del grupo B de Liga Eva. Alcázar en la décima posición. Coviva, Rivas en la séptima. Dos victorias más. Podemos reducir a una la diferencia entre un equipo y otro. Y además recordamos que el basquedaveralce entre estos dos conjuntos está a favor de Alcázar porque en la primera vuelta les ganamos. Así que no estaría más no solo ganar sino además recortarles una diferencia en la tabla y por qué no subir algún puesto en la clasificación. Juega en Valle este para Herbas. Herbas para Luis amenazando el triple. Juega para Yago de nuevo y Yago consigue la canasta. Y el tiro libre adicional. Vaya coladero que tiene Rivas con Yago Estevez ahí. Un coladero bueno pero claro Yago hace lo suyo también para fabricar esas canastas y está ahora mismo espectacular. Hay que seguir así jugando con él todo lo que pueda y que siga anotando y con dos más uno si puede ser. Fernando llevamos todo el partido hablando del miedo al cansancio físico, al desgaste sobre todo ahora en la segunda parte pero mira cómo ha empezado Alcázar. Sí parece que hombre claro hundiendo los balones dentro jugando un par de vueltas se retrasa un poquillo más el cansancio en teoría ¿no? No jugamos tan rápido, obligamos al equipo a dar un par de vueltas en estático y parece que es lo que estamos haciendo. Yo los partidos que he visto hoy es el que más está encendiendo dentro. Estamos hundiendo dentro con Yago, con Álvaro, incluso con Pape o incluso Pape cuando juega por fuera está hundiendo dentro. Y parece que estamos dilatando nuestros ataques en estático y la táctica hasta ahora está siendo buena, sí. 17 arriba Alcázar ha recuperado esa diferencia con la que estuvimos varios minutos del segundo cuarto. Juega Yago Estevez, ahora la defensa se cierra sobre él, tanto que le han pitado la falta al jugador del Rivas vacía Madrid. Va a sacar de línea de fondo. Digo que a Yago hay que pararlo con faltas, ya se han dado cuenta de que no pueden físicamente con él ninguno de sus hombres altos y probablemente si lo van a defender tres cuartos o para que no intente recibir ninguna vez, en el caso de que reciba probablemente sea falta casi siempre como ha pasado en la acción anterior. Y con ese triple de Álvaro Larcón nos ponemos 20 arriba. Alcanzamos los 20 puntos de ventaja, 50-30 en el marcador, Alcázar dominando sobre Coviva Rivas. Bueno, ahora el movimiento del jugador del Rivas, de David Ajero. Y ataca Alcázar, en Valle. En Valle ahora pierde la pelota. Y sale Rivas al ataque, lo hace por medio de Carpio. Carpio para su compañero en el exterior, ese triple no va a entrar al rebote en la lucha y lo consigue Álvaro Larcón. Ataca Alcázar Vázquez. Herbas se hizo un lío ahora y va a perder la posesión Alcázar. Por ese campo atrás, no se entendía ahora con Álvaro Larcón. Y está el partido en esa dinámica un poco tonta, ¿no? De fallos por un lado o por otro. Quizá falta un poco de intensidad en el encuentro. Sí, un poco de intensidad, sobre todo de cómo hemos empezado el primero y segundo cuarto, ¿no? Pero bueno, Alcázar está jugando bien, está teniendo un buen baloncesto, está dando pocas opciones a Rivas. Y si sigue así, no hay ninguna duda que el partido se queda en casa. Ese tiro no entra al rebote, es para Alcázar Vázquez. La sube Sergio Herbas. Herbas para Alarcón. Este para en Valle, que va a intentar doblar a su compañero Luis. Herbas, el triple no entra, el rebote es para Rivas. Bueno, se ha movido bien la pelota. No ha podido entrar, pero por lo menos no la hemos perdido. Me está gustando mucho la actuación de Pape, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo ha mejorado este jugador. En momentos del partido sabe cuándo tiene que tirar, sabe cuándo tiene que pasar, sabe cómo tiene que moverse. Y este partido está clavando una actuación magnífica para mí. Sobre todo, yo creo que ha mejorado Pape en el tema mental. Él siempre se lo ha visto, un jugador con unas capacidades muy buenas para el baloncesto. Pero los primeros partidos dan la sensación, sobre todo aquí en casa, de que se bloqueaba. Sí, es algo que, a ver, yo creo que también es algo que pasa a veces. Sobre todo cuando ves a gente que es tan grande, te piensas también que también son grandes en edad. Pero date cuenta que Pape es un jugador de 20 años y le falta mucha madurez. Ahora parece que se ha hecho daño ahí. Cuidado. Sí, hay que parar el partido porque Pape está tendido sobre el parque. Se duele de un golpe en la cara. Y esperemos que no haya sido nada grave. Salen ahora los efectivos del banquillo de la Cázar Vázquez para atenderle sobre la pista. Pues da la sensación de que ha sido... Le están mirando también el... No sabemos muy bien qué ha sido porque estaba mirando también, decía, el pie derecho. No sabemos a lo mejor si es que ha caído también mal por ahí. O ha sido simplemente ese golpe que decíamos. Bueno, pues sí, ha sido el pie derecho. El que cojea. Se tiene que retirar cojeando. Ha ayudado por sus compañeros. Entre aplausos del público. Ha entrado Pereiro para sustituirle. Y fíjate, Chul, estábamos hablando también de él y qué pena ahora esa lesión. Esperemos que no se agrabe, como decimos. Sí, esperemos que no sea nada, ¿no? Parece que se le ha ido un poquito el tobillo en esa acción con el jugador de Rivas. Y, bueno, se ha echado la mano muy rápido, ¿no? Cuando alguien hace eso en baloncesto es más preocupante que el fútbol, por decirlo de alguna manera. Porque aquí no hay posibilidad de perder tiempo y una pena. Está ahora mismo el médico con él y vamos a ver si puede volver a pista y no es nada. Bueno, parecía que había sido un golpe a la cara por la manera en la que se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Pero era del dolor en ese 15, ¿no? Que parece que se ha producido esa torcedura en el tobillo. Como decimos, esperamos que no sea nada. Sobre todo, ya no solo por este partido, sino por lo que resta de temporada. Comentando las bajas que tiene Alcázar y los pocos efectivos, pues, como encima se une a la de Pape, ya sería muy preocupante. Juega Alcázar Vázquez. Hace por medio de Alarcón. Alarcón de tres, el tiro no toca ni aro. Pide perdón a la grada. Agua, ¿no? Como se suele decir. 50-32. 18 arriba Alcázar. Ataca Rivas, Madrid. Javier Carpio, botando la pelota. Se mete hasta adentro, hasta la cocina. No entra a la canasta. Luchaba el rebote de su compañero y salió por línea de fondo. Así que será Alcázar el que saque. Y Alarcón saca para Alarcón, que devuelve la pelota a Sergio. Ahí está Alarcón, botando el balón. Juega para Alarcón. Se apoya en tabla. No entra a la canasta. Pero ahí estaba Iago, que como no quiere la cosa, anota la canasta. Y con una facilidad pasmosa. Sí, si no, ya Iago le ha tocado con la mano Dios. Porque lo que no se fabrica a él, se lo encuentra. Así que está genial. Vamos, rebote y ganasta para él. Creo que son 19 puntos los que lleva ya en el partido. Yago Estevez. Anota con Viva Rivas. 52-34. Gana Alcázar. Herbás. A punto de perder. La pelota, la lucha ahora Luis. Nada, la ha perdido. Rivas al ataque. González, de tres. El tiro, vaya piedra que se ha tirado. El rebote para quién, para Alcázar. A ver si jugamos ahora con más tranquilidad. Es lo que le reclama a Rafa Sán desde la banda. Sergio Herbás, que había perdido esa pelota anteriormente. Juega Álvaro Alarcón y Aostevez. También le intenta dar de fuera y también lo anota. Desde luego, cuando un jugador tiene confianza, puede con todo. Sí, le entra todo a Yago ya. Ya está en 21 puntos. Y, vamos, parece que todavía no se han ido despeinado, ¿no? Vaya partidazo de Yago haciendo números de MVP de la jornada. Veremos con qué dígito se acaba, porque estamos solos en el tercer cuarto. Juega Coviva Rivas. Buena la combinación ahora y buena la canasta de Javier Pérez. Cuando quedan tres minutos para llegar al final del tercer cuarto. Juega Herbás para Alarcón. Alarcón botando la pelota. Se apoya en Yago Estevez, a tabla. Y otra más de Yago. Espectacular lo que está haciendo el piudo gallego. Es llamativo que ahora mismo el juego interior de Alcázar, que no cuenta con una batería muy grande, son tres. Son Álvaro, Chomón y Yago. Llevan 38 puntos. Más del 60% del equipo. Y dos puntos más que el equipo rival. O sea, si ahí nos hubieran jugado los tres, iríamos ganando 38-36. También es llamativo porque se está invirtiendo mucho la tónica de este equipo. Que se preponderá mucho el juego exterior. Y hoy está siendo justo, justo lo contrario. Y fíjate que Alarcón se apunta a esa fiesta del juego interior. Anotando ahora desde el exterior. Sitúa la ventaja de nuevo. Los 20 puntos a favor de Alcázar. 58-36, ¿no? 20, no. 22 puntos. Tiempo muerto. Se reanuda el partido. Estaba pensando yo que a quien le dijera Alcázar Vázquez con seis jugadores solo. Con la lesión de Pape en Valle. Contra el séptimo clasificado. En el tercer cuarto va ganando de 22 puntos. No se lo creería nadie. No se lo creería nadie. De hecho, cualquiera de Alcázar lo hubiéramos firmado antes de empezar el partido. Está jugando un buen partido y lo único malo es eso. Parece que Pape se ha lesionado porque lo vemos ahí en el banquillo sin la zapatilla puesta. Y con único recambio ahora mismo como Chomón en el banquillo. El único. Solo tenemos al jugador chileno en el banquillo, ¿eh? Luis Castellanos, triple. Triple de Luis Castellanos. 25 puntos arriba Alcázar. Madre mía, vaya repaso. Estamos metiéndole al Coviva Rivas, que hay que decirlo también, que está haciendo un partido bastante malo. Sí, ni inteligente, ni intenso, ni con calidad. Me ha sorprendido que quedando los 6 efectivos con 12 minutos de tiempo real en el juego, después del tiempo muerto hemos salido haciendo presión. Eso de, con perdón, tener huevos o ser valientes o creer mucho en sí mismo, confiar en nosotros. Ahí es algo muy a tener en cuenta. Sí, sobre todo por lo que decimos, ¿no? Porque no tenemos casi rotación y aún así, pues hacemos ese esfuerzo. Juega Alcázar, juega Pereiro. Cómo saltaba casi en el mate y ahí estaba, quién si no, el que se está comiendo todos los rebotes y todas las ganas para Alcázar. Yago Estevez, vaya partidazo. 25 puntos en el casillero de Iago, que son los que tenemos ahora mismo de ventaja. Bueno, tenemos más, porque ahora está creciendo la diferencia con esta canasta y este tiro libro de Iago. Yo no sé cuántos 2 más 1 lleva ya, pero ya van unos cuantos. Sí, sí, yo creo que 5 o 6 ir 2 más 1 y lo está haciendo con una facilidad que parece que está jugando con chavales en el patio del colegio. Juega Coviva Rivas. El rebote para Agui Pereiro, poderoso en el salto. La pelota para Herbás. Quedan 30 segundos para llegar al final del tercer cuarto. Herbás saca para Alarcón. ¡Triple! ¡Triple de Alarcón! 67-36. Ojo que son 31 puntos arriba Alcázar. ¡Madre mía, qué paliza! Coviva Rivas. Y con 6 jugadores, ¿eh? Insisto en eso. Coviva Rivas. No le entra nada. Va a terminar ya el tercer cuarto con ese lanzamiento de Luis Castellanos. Vamos a la desesperada. Finaliza el periodo. Alcázar Vázquez, 67. Coviva Rivas, 36. ¡Viva Rivas! ¡Viva Rivas! ¡Viva Rivas, 36! Chomón. Chomón ahora sacó la falta de su defensor. De Javier Soto. Y a mí lo que me sorprende, sinceramente, es ver al entrenador del Rivas tan relajado. Me explico. Un entrenador que va perdiendo por esa diferencia, haciendo este partido que está haciendo su equipo, yo le vería más cabreado. Sí, parece que Andy Cavantechule sabe lo que tienen que ganar y lo que tienen que perder. O en su caso, pasa hoy, saben lo que tienen que dejar perder. Porque vamos, hoy parece que nos ha entregado el hacha de guerra. Sobre todo hay un dato estadístico, como en este caso nos gustan tanto a los baloncesto, y es que en el tercer cuarto ha pedido un tiempo muerto, quizás, y nada más. Lo ha dejado correr todo y hemos debido meter unos 30 puntos, ni se le ve gesticular ni nada. Eso digo que no... Hay signos que lo indican, que está tranquilo y no hay más que ver lo que parece que ha entregado el hacha de guerra. Voy a tapar ahora a B, Chomón. Y efectivamente esa es la sensación, la que comenta Fernando, ¿no? Que el Coviva arriba se ha rendido demasiado pronto en el partido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en este último cuarto. Si va a ampliar diferencia el Alcázar o va a recortar el Coviva. Juega Sergio Herbas. Herbas votando la pelota para Pereiro. Pereiro juega, ha intentado jugar con Chomón, pero el balón se perdió por línea de banda. Así que va a sacar Pereiro. Pereiro juega para Iago, este para Herbas. Herbas en la penetración. La canasta no entra, pero el rebote es para Chomón, que recibe la falta. Recibe la falta de Gabriel Gómez. Serán tiros libres para Oswain, le dos más Chomón. Estábamos antes hablando, entre el tercer y el último cuarto, fuera del micrófono, los números de valoración que llevará Iago Estevez, como apuntábamos hace no mucho, llevará camino de ser MVP de la jornada, porque estará torno a los 40 seguro de valoración. Sí, la valoración no ha fallado prácticamente nada, ha reboteado, ha recibido muchas faltas. Y estando en 26 puntos, como está, la valoración tiene que estar cercana a los 40, si no lo está ya. Luego al final del partido veremos cuál es esa valoración final y si opta como parece al MVP de la jornada. El ataque del Coviva Rivas se perdía en esa penetración, un poco la remanguillé del jugador del equipo madrileño. Y vamos a ver el ataque del conjunto visitante, en el interior para Soto. Soto defendió por Chomón, le intenta hacer el solo, se apoya en tabla y bueno, ahí Chomón puede haber hecho un poquito más de defensa, la verdad. Sí, un poquitín más ahí, se ha relajado un poco Chomón, parecía que no tenía escapatoria, al final se ha levantado solo y ha notado. Juega el Vaz. Juega el Vaz para Chomón, Chomón el tiro exterior, buena canasta de Chomón. Por la de antes. Por la de antes, por la de antes, buena canasta de Chomón. También desde el exterior, hay que decir que Iago y Chomón, porque Álvaro Larcón casi siempre ha notado desde el exterior, pero también ha notado desde el exterior los dos grandes de Alcazar. Sí, Iago, Chomón, ha metido un par en la estrella de fuera, ¿no? Parece como que si uno se me toca con una marita, todos están con confianza, desde el triple de Will al principio, la canasta frontal de 5 metros de Iago, la grada de Chomón que ha amagado y ha tirado. No son tiros característicos, pero nos están entrando y hoy se encuentran todos con mucha confianza, sí. La pierde Luis, sale Escobiba Arribas al ataque. El equipo de Madrid se planta en ese triple al contraataque que falla Alejandro Iglesias. El rebote es para Alcazar Vázquez. Juega por medio de Sergio Vázquez, votando la pelota. Que ha tenido que asumir muchos minutos, Vázquez en pista, tanto Vázquez como Luis, porque lo hemos dicho, ¿no? Los dos jugadores lesionados... Buena canasta de Vázquez. Los dos jugadores lesionados son Peter Marcir y Gabrilo Markovic. Y sobre todo la responsabilidad física del partido hasta Nervasi en Luis. Sí, han asumido un montón de minutos. Luis no creo que en ningún partido de esta temporada ha disputado tantos minutos como ahora, que en realidad creo que solo tiene dos o dos y medio de descanso. Y bueno, el bajón físico tampoco te creas que se ha notado mucho porque está jugando a tope. Aunque bueno, en la dinámica de ascendente que está llevando ahora mismo Alcazar con tantos puntos y jugando también, el cansancio no se nota. 72-40, 32 arriba para Alcazar. Cambio en el conjunto local, mira, lo estábamos diciendo. Minuto de descanso para Luis, aplaudido por la grada. Vaya paliza se está pegando Luis en este partido, se retira visiblemente fatigado. Y ha entrado Alarcón de nuevo a la pista. Iago intentaba jugar con Alarcón, Iago baja a defender ese contraataque, Pereiro saltó, lo hizo antes de tiempo y no pudo evitar la falta. Serán tiros libres para Alcobiba Arribas. Cuando vemos ahora que ya Papen Valle se tiene que retirar al vestuario, supongo que para ser atendido por el médico más tranquilamente, definitivamente no podrá volver a jugar hoy. Y el público le aplaude en su retirada. Tiros libres del Coviba Arribas. Segundo del equipo madrileño, falla el rebote para Alarcón. Erbaz botando la pelota para Alarcón. Este para Chomón. Chomón esperando el movimiento de alguno de sus compañeros. Se apoya en Pereiro, hay que tirar, quedan tres segundos. Pereiro juega para Alarcón, ese tiro fue muy forzado. Y sobre la bocina. Coviba ahora lo intenta de tres, falla. El rebote es para Pereiro. Juega Erbaz, de nuevo Pereiro. Es un partido donde todo este último cuarto está siendo de transición, porque la victoria prácticamente está decidida desde el inicio del tercer cuarto. Y obviamente estamos viendo signo de relajación por parte de Alcázar Vázquez. Pero a Rafa Sáenz no le gusta nada. Le vemos ahí gesticular, enfadado en el banquillo cada vez que falla la pelota de Alcázar. Sí, es un entrenador muy intenso. Quiere más, más y más. Y por un lado yo lo veo bien, porque quiere exigir el máximo a sus jugadores. Pero claro, los jugadores están cansados. Han hecho un buen partido en el día de hoy, para mí, que han rozado a la perfección la mayoría. Y ahora mismo estamos viendo un poquito de... Hay algunas pérdidas, algunos fallos a canasta que no deberían ser fallos. Malas decisiones. Pero bueno, yo creo que es por lo que los jugadores se ven ya convencidos de la victoria. Y han bajado un poquito el nivel. Bueno, el Vázquez de tres, el tiro no entra. Claro, es que son 32 arriba y con esa ventaja, Fernando, es muy difícil mantener la tensión. Sí, es difícil para los que atacan y para los que defienden. Me estoy dando cuenta que, aparte de los cuatro puntos que ha metido ahora Soto y otro jugador del Rivas, llevan muy pocos puntos en esta segunda parte. No recuerdo cómo han acabado la primera parte, pero vamos, se han quedado anclados. Y eso habla muy bien de nuestra defensa. Ahora estamos hablando de la relajación, que se ha venido arriba un poquillo esa relajación, pero que hemos tenido tensión para esta defensa tan buena, para que nos hemos encajado en pocos puntos en esta segunda parte. Va a sacar Rivas para el ataque de Alcázar, el tiempo sigue pasando y solo quedan ya cuatro minutos, diez segundos para llegar al final del partido. Ataca Rivas. Y ahí está, el jugador de Puerto Llano, moviendo la manija del ataque alcazareño. Juega Alarcón, Alarcón de nuevo para el VAS, otra vez Alarcón. Alarcón va a tirar... ¡Canasta de Alarcón! ¡Vaya manita tiene Alarcón, eh! Muy bueno, muy bueno. La verdad es que contar con un 4-100 equipo que puede jugar por dentro, por fuera, que rebotea en todoterrenos, es muy bueno. Y puede tirar de cuatro metros, puede tirar de tres puntos, puede tirar de cualquier parte del campo. Y mira, hoy lo está demostrando, como todo el equipo, y genial. Falta ahora sobre Javier Mulas. Por tanto, la posesión sigue siendo para Coviva Rivas. Va a sacar Miguel Zamora. Zamora para Javier Carpio. Carpio anota la canasta. Y va a sacar Alcázar Vázquez. El Coviva, ahora aún así, sigue ahí defendiendo a toda pista. Es por de cara hasta toda pista la defensa. Juega Alcázar Vázquez. Pereiro. Pereiro a punto de perderla. Quedan seis segundos, hay que hacer algo, hay que tomar una decisión. Herbás para Iago. Iago. Le han pitado la falta. Madre mía, Iago. Está recibiendo faltas por todos lados. Y está sumando cada vez más puntos a esa estadística de la valoración. Se retira Herbás, que es, como decíamos, otro de los que se ha pegado una buena paliza en el día de hoy. Vuelve Luis a pista. Y ahí están los bajitos, respondiendo ante las ausencias por lesión de Márcid y Gabrilo Markovic. Falla el tiro libre Iago Estevez. Vamos a ver el segundo. Falla también, pues vaya, qué pena. Lo que decíamos, ¿no? Que lleva progresión de ser el MVP de la jornada y estos son dos puntos en contra, pero bueno, tiene de sobra para conseguir ese título esta jornada. Juega Rivas. El equipo de Madrid, desde el exterior, lo intenta. Falla. También es que está fallando un montón el Rivas. O sea, ya no solo es... A ver, ese ataque de Pereiro no entra. Decía que no solo es el mal partido que ha hecho en defensa el Rivas, la relajación, las pérdidas, sino también todos los fallos. Es que ha tirado mucho y ha fallado mucho. Sí, también viene con la consecuencia del mal partido, pero es que yo creo que Alcázar ha llegado muy bien a los tiros. Ha llegado a defender muy bien a los jugadores de Rivas. Han tenido tiros muy forzados en algunas ocasiones, con incluso decisiones buenas, pero muy pillados, tanto en tiempo como en cercanía de muchos defensores de Alcázar. Y eso ha sido gracias a nosotros, a que hemos sabido defenderles muy bien y jugarles muy bien, parando su ataque. Y ahí los tenemos, en 44 puntos, a falta de poco menos de tres minutos para terminar el partido. Sí, debe ser de las anotaciones más bajas en lo que va de temporada, por parte de un equipo, 44. Cuando quedan menos de 2'40 para el final, realmente son dígitos muy pobres. Juega Rivas. Me ha quitado la falta Chomón, será la cuarta. Y el partido, evidentemente, ahora ha entrado en una fase muy densa ya, ¿no? Está más que decidido. Los dos equipos sobre la pista están más relajados, dejándose llevar. La intensidad brilla por su ausencia y el espectáculo es peor, obviamente. Juega Rivas. Lo hace por medio de Javier Carpio. Carpio para Soto. Este para Mulas. Defendido por Iago. Se acabó la posición. Es que fíjate que lo que decimos, Fernando, ¿no? Que ni se da cuenta de que tiene la posición. No hay tensión por ningún lado. Sí, falta de intensidad. No darse cuenta de que quedan 24. Normalmente, si tú te das cuenta, te avisan tus compañeros de cancha. Y si no, tus compañeros de fuera con el equipo técnico. Pero en este caso parece que se le ha olvidado a los 10, a los 12, a los 15. Que el baloncesto para atacar son 24 segundos. Juega Luis. Luis botando la pelota. La pierde. Sale el ataque de Rivas. Hace por medio de Javier Carpio. Que se hizo un lío ahora. Pero aún así no la perdió. El tiro exterior de Mulas es bueno. Anota la canasta. Anota el triple. 75-44. Sale Luis al ataque. Se apoya en Pereiro. Pereiro juega para Iago. El balón se pierde por... Que metió la mano el jugador del Rivas. Pero aún así... El que el último a tocar fue el jugador de Alcázar Basket. Ataca... Miguel Zamora. Zamora solo contra el mundo. Buena canasta ahora de Zamora. Pues ahora sí que se ha visto algo más de intensidad. Que es lo que hemos echado al menos en el Rivas. Sí, la vemos ahora. Falta de un minuto 30 por parte del Rivas. Penetraciones muy fuertes y mucho más agresivos. Ahora que el partido ya lo tienen completamente perdido. Ataque para el equipo de Madrid. Ataque para Mulas, que intentaba jugar con su compañero. El balón se pierde por línea de fondo. Queda un minuto 24. Ahí está Mulas. Y ahora dice que ha pisado fuera. Y por lo tanto pierde la pelota. Va a sacar Luis. El partido ya agonizando. Terminando. Estos últimos minutos. Minuto 20 segundos. Lo que resta del encuentro. Juega Luis. Buscando al compañero. Chomón para Luis Castellanos. Luis votando. Luis intentaba penetrar. Pero ha recibido una falta muy dura por parte de Miguel Zamora. Y van a ser dos tiros libres. Como no podía ser de otra forma. Porque estaba en acción de tiro. Luis Castellanos. 75-49. 76-49. Aplausos para Luis. Que ha cojado un gran partido también. Pese a esas pérdidas de balón que ha tenido al final. Luis ha estado realmente soberbio en este encuentro. Por esa intensidad defensiva sobre todo. Y por ese trabajo físico. Que ha tenido que dar a su equipo. Estábamos hablando de los números de Yago Estevez. Ha estado Chule preguntando a la mesa. ¿Cuánto lleva de valoración? 35 de valoración. Yago Estevez hasta ahora mismo. 35 puntitos. Ha bajado un poco por esas últimas acciones. Cuando fallaba los tiros libres y tal. Calculábamos que estarían tornados 40. Y efectivamente. Pues ahí está. En 35 de valoración. Haciendo 10 quitos. Como decimos. De MVP. Juega. Cobiba Rivas. Perde la pelota. Esto ya se está muriendo. Esto ya está terminando. Quedan 43 segundos. Para llegar al final del partido. Álvaro Larcón ahora estuvo ahí listo para no perder la pelota. Va a sacar de línea de banda Luis Castellano. No, lo va a hacer. Alarcón. Y juega para Pereiro. Pereiro botando la pelota. Aún así la defensa del Rivas. Pues está siendo intensa en estos instantes finales. Por aquello de la dignidad, claro. Para por lo menos no relajarse en este aspecto al final. Pereiro intenta la canasta. El tiro no entró. El rebote es para Rivas. Sale a la contra el equipo de Madrid. Y por ir terminando ya chule. Quedan 20 segundos. Valoración supongo que muy positiva, claro. Muy positiva. O sea, es uno de los partidos que más me han gustado. Junto con el de Madrid. Allí en su casa que tuve la suerte de poder verlo. Y jugando así es que podemos ganar a cualquiera. Que ya lo hemos demostrado y ya lo hemos hecho en partidos anteriores. Pues ahí está. Termina el partido con ese último lanzamiento fallado de Javier González. Muchas gracias a los comentaristas que hemos tenido hoy. A Jesús Evita Chule por haber participado en el encuentro. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado a estar aquí. Y gracias a Fernando Castellanos también por su presencia en esta partida en la casa de los comentaristas. Ha sido todo desde el pabellón Díaz-Miguel. Victoria abultada y sobrada de Alcázar Vázquez. Sobre el Coiba Rivas. 76-49. Golpe de efecto importante del equipo de Alcázar. Que rompe una racha de dos derrotas consecutivas. Gana en casa. Para coger aire en la tabla. Para seguir en esa posición media. Recorta una diferencia ante un rival directo en esa zona intermedia de la tabla. Buenos números de muchos de sus jugadores como Iago Estevez o como Álvaro Larcón. Y bueno, pues ha sido todo desde aquí. Decir que este es el penúltimo partido de Liga en casa. Por tanto, solo nos queda un partido en casa. Que será el último que hagamos esta temporada desde Machacento Televisión. Hasta entonces, les esperamos. Disfruten del baloncesto. Recuerdo a Pedro. A sus cincuenta y siempre con su sonrisa perfecta. O el año en el que a Hugo se le ocurrió apuntarse a Rugby. A Marta le quedaron genial los dientes. Pero a su perro, ese no tenía arreglo. Ah, y a Quique le tuvimos que alejar los caramelos por un tiempo. Centros Clínicos Dentales. Doctor Jesús Caballero. Donde las historias acaban bien.